Música nueva solo aquí con Emanuel el Pecano Quiero besarte muchas veces como anoche Besar tus labios que me dan sabor a miel Sentir tu pechito juntito con el niño Para decirte cositas de puro amor Aquella noche que juntitos la pasamos Y me decías que no había nadie más Yo nunca supe lo que tú querías decirme Que hasta ahora tú eres mi único amor Tú eres mi luna, tú eres mi sol Te quiero mucho mi corazón Quiero sentarte juntito a mí Y nunca, nunca dejar de ir Quiero besarte muchas veces como anoche Besar tus labios que me dan sabor a miel Sentir tu pechito juntito con el niño Para decirte cositas de puro amor Aquella noche que juntitos la pasamos Y me decías que no había nadie más Yo nunca supe lo que tú querías decirme Que hasta ahora tú eres mi único amor Tú eres mi luna, tú eres mi sol Te quiero mucho mi corazón Quiero sentirte juntito a mí Y nunca, nunca dejar de ir Tú eres mi luna, tú eres mi luna, tú eres mi sol Te quiero mucho mi corazón Te quiero mucho mi corazón Quiero sentirte juntito a mí Y nunca, nunca dejar de ir Te quiero mucho mi corazón Te quiero mucho mi corazón Te quiero mucho mi corazón